Ya, chicas, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién hace la introducción? A ver, ¿quién hace la conclusión? No sé, yo no tengo mucho tiempo, así que hay que ver cómo lo hacen. Yo creo que ya yo hago la introducción y la conclusión. Ya, Karin. Por ejemplo, está complicado el trabajo. Sí, pero ¿qué día podríamos hacerlo? Porque si no, vamos a ser como todos juntos y va a quedar... ¿Le está costando organizarse con su trabajo? No se preocupen, hoy día hablaremos de trabajo en equipo. Primero, tengan claro cuáles son los objetivos del trabajo. No, chicas, ¿vamos a escribir los objetivos de hoy? Es muy importante que dialoguen y que sepan cuáles son los puntos principales del trabajo. De esta manera, podrán dividirlo de manera equilibrada y saber quién se encargará de cada parte. Tengan comunicación y valor en el trabajo del otro. Ay, no, está súper bien, sí. Mira, está súper bien. Ya, buenísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!